¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos hoy, en el mes de agosto, seguimos en el mercado Hoy deberíamos acabar, deberíamos acabar este mercado de traspasos Y vamos a comenzar con el entrenamiento, vamos con el entrenamiento, vamos a avanzar un poco Y bueno, pues vamos a ir viendo, si tenemos suerte Y conseguimos vender jugadores, y vendiendo jugadores conseguimos presupuestos para fichar jugadores mejores Ese es el objetivo del día de hoy Y para ese objetivo dependemos del juego, como casi siempre Como casi siempre en los mercados, ¿no? Siempre depende mucho de que al juego le apetezca mandarte una oferta Por un jugador, de que el jugador quiera irse, ¿no? Porque hay muchos jugadores que sabéis que siempre acaban rechazando Vamos a ver cómo va el episodio de hoy Hemos comenzado bien en la Superliga Argentina, con 3-3 Y hay que seguir en ese ritmo de victoria si queremos conseguir algo Ya vemos que River ha ganado 4-4 Tenemos informes sobre Camavinga Camavinga es un jugador que no puedo fichar, pero bueno, además hay el informe y quizá la próxima temporada Podamos ir a por él Vamos, ahora el partido contra Banfield De Núñez, que es River Ha ganado 4-4, necesitamos una victoria para seguir ahí arriba Banfield-Buenos Aires, Soboca Juniors, que es el nombre real de ese equipo Y ganamos 1-2 Uf, 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 vale, 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 me gusta Hemos empezado perdiendo y hemos conseguido remontar, me encanta eso Salvio y Tevez ha marcado los goles, Vitor ha sido expulsado en Banfield Bien Pues victoria afuera Y 4-4 Bien, bien, estamos Estamos realmente bien 5.100.000 por Emmanuel Mas Voy a... Yo creo que voy a negociar directamente Ni siquiera voy a guardar Esto no se debe romper, eh Esto no se debe romper, voy a pedir 5.5 Tampoco voy a pedir mucho más Para evitar, para evitar problemas Voy a pedir 5.5 Y a ver, si no acepta 5.5 Pues intentaré pedir menos, pero No voy a necesario guardar porque no voy a pedir mucho más Ahí veis, 5.5 acepta Y en principio Ya sabéis esto al final es en principio, ¿no? Porque si después el jugador rechace ese, pues Pues no hay nada, ¿no? Pero sí, en principio debería irse Bien, avancemos Avancemos y tenemos a Tenemos a Hatsogodoy que sube a 75 de media Bien, está correcto Estoy pensando ahora mismo una cosa Si sale más Tengo que traer a un jugador A ver, no necesariamente Está McAllister Que es el lateral izquierdo Que está cedido en el club Se podría aprovechar No lo sé Salvio brinda calidad a su equipo Supongo que sí Aquí no Esto es lo mismo, tío Cuando avance me meten en el mensaje Y es un mensaje ya leído No lo entiendo Ojo a lo que se viene ahí, eh Que tenemos clásico argentino Boca-River O Buenos Aires-Núñez Aquí en FIFA es Buenos Aires-Núñez Vale, bien, bien, bien Ojito Ojito para acabar el mes de agosto Quinta jornada Venimos de ganar las cuatro anteriores Los dos equipos Ojito, ojito a lo que se viene Fabra y Marconi con la asesoración Pocos jugadores internacionales, ¿no? Por lo que veo Pocos, muy pocos Ya iremos teniendo más, espero Vale, más vendido Vendido Más vendido Más vendido Y... McAllister Suplente En principio sí, a ver McAllister tiene 70 de media Más tenía 74 Un poco más, es cierto No sé si podríamos intentar el fichaje De algún jugador Quizá No lo sé Aquí... Vale, aquí hay que meter a Ramos Y se nos queda ahora mismo Pues un banquillo Con todos los reservas No tengo más reservas Estos son los 7 reservas que hay No hay más reservas Bien Más vendido ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Puedo ir a por un lateral izquierdo? Aunque quizá Lateral izquierdo tampoco es la posición más importante para reforzar, ¿no? O sí No lo sé ¿Tenemos algún jugador en el centro de traspaso? ¿Sería interesante eso? No, no tenemos ninguno No tenemos ninguno ¿Qué presupuesto tenemos? 7 millones ¿Cuánto me ha costado a los jugadores esto que he ido fichando? Yo sé que Thiago Almada, por ejemplo, es 7,5, ¿no? Thiago Almada, por ejemplo, ha costado 7,5 Boadu, 13 James, 7 Hombre, un jugador como James Pero a la izquierda Podría ser interesante Vamos a hacer una cosa Voy a buscar a ese jugador Y a ver si nos llegase para ficharlo He encontrado a ese jugador Nuno Tavares Atrae izquierdo de Benfica 85 de potencial Todos los jugadores que he fichado tenían mínimo 86 de potencial Pero no he encontrado ningún lateral izquierdo con mínimo 86 de potencial Sí he encontrado medios izquierdos que pueden jugar de lateral Como Cucurella Marco Cucurella o Cucurella No sé cómo se pronuncia, la verdad Y he encontrado también, por ejemplo, a Zagatou Que es central Puede jugar de lateral izquierdo Pero prefiero un lateral izquierdo puro Este jugador tiene 6 millones y medio de valor Voy a negociar Y vamos a intentar sacarlo por 7 Que es lo que tenemos O incluso por esos 6 y medio A ver, cuánto menos mejor Pero No creo que lo saque por menos de 7, la verdad Voy a Negociar con él, venga Con Benfica, claro Primero con Benfica Después con el jugador 6 y medio de valor Yo creo que voy a ofrecer 6 y medio A ver si cuela Oye, si cuela Pues eso que nos llamamos Este jugador tiene 73 y media, creo Lo he visto ahora hace un momento Creo que es 73 y medio Adiós Eh, se te ha ido crack Es que no tengo No puedo pagar eso Tío En serio En serio, tío 7 No puedo ofrecer más de 7 Se lo va a pensar Pues piénsatelo Piénsatelo porque yo no tengo más de 7 A no ser que ahora consiga vender un jugador Antes de De que me contesten Pero no tiene pinta Vale, rueda de prensa Previa al partido Contra Núñez Contra River Plate En este clásico Argentino que vamos a tener A ver qué pregunta Los fans tienen muchas ganas De ver a Ver jugar a Almada Tras su traspaso desde Vélez ¿Su debut será contra Núñez? Necesita tiempo para adaptarse ¿El traspaso de Badia Siles Es el monaco resultado Ser una de las ganas del año? ¿Debutará contra Núñez? Joder Muchas preguntas de debut Es que Badia Siles y Almada Necesitan tiempo Y Wadu también, tío Que vais a preguntar aquí Solo por Por los jugadores nuevos Pues tienen que Tener tiempo Con tiempo Acabarán siendo Importantes Los tres Boadu ahora mismo Está en 74 Zarate en 78 Badia Siles en 73 López en 77 Y Almada está en 72 Y el peor del equipo titular Que este ve es 78 Más o menos ya Pues Tan cerca Necesito Que entrenen Subirlos de media Y poco más Almada por cierto No lo tengo entrenando Acabo de dar cuenta De este detalle Que no son detalles Es algo importante Bueno ya lo cambiaremos Partido contra River Vamos a por ello Simulamos Y a por la quinta victoria En la quinta jornada En el Clásico Argentino Fuera de casa Vamos a ver que tal sale Este partido Que puede decidir mucho 1-2 Zarate y Salvio Nos dan la victoria Fuera de casa Increíble Bien 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 Tío Salvio Es a tope Zarate también Y hemos ganado a River En este Clásico Argentino 5 de 5 Hemos comenzado Perfectos En esta Superliga Argentina Es que no se podía haber hecho mejor La verdad Es que no se puede Hacer mejor En 1 tola 7400 Y un 4% Nos acercamos Pero Buscamos algo todavía mejor Buscamos algo todavía mejor Porque No sé si puedo pagar eso Yo creo que Podría Llegar a pagarlo Creo Pero me quedaría a 0 Y no me apetece quedarme a 0 Me apetece Tener algo ahí Por si acaso 7400 Y un 4% Estos Son 8 Incluso más Voy a ir 6.7 Es que No sé Si voy a poder pagar Mucho más Efectivamente Estos son 8 Voy con 7 Es que si pongo 7 Veis que nos sobran 600.000 Pero claro Hay que pagar después La prima del contrato Del jugador Hay que pagarle El sueldo 7200 7200 Vale 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 Perfecto Pues Nuno Tavares Que tiene 6.5 De valor Nos va a costar 7200 Tendré que repetir el fichaje 20 veces Para que salga con el valor Que debe tener Puede ser Puede ser No descartemos nada ¿Cuánto cobra este jugador? No lo sé Vengo aquí Hola Nuno Tavares ¿Cuánto cobras? 5000 5000 cobra Pues 5000 Lo voy a poner Si es que me toca ponerlo Prefiero que me lo ponga la gente Siempre lo digo Aquí Roll Rotación Supongo Supongo que sí Tavares Que es otro que viene Con roll de suplente Pero con clara intención De ser titular Poco a poco Pues Se ganará El puesto 5 años Cláusula Cláusula 15 Cláusula 15 Sí Joder Que me estás diciendo 13 600 Pero nada Pues 14 tío Pues 14 14 sí 14 sí Vale 14 Y 5900 Podemos pagarlo Así que nada Por adelante Tavares Nuevo lateral izquierdo del equipo O no O no Sí Sí pues claro que sí Pues claro que sí 6 y medio de valor Tiene este jugador Y aparece con 8 Y además con Potencial de todo La joven promesa Ha subido potencial Gracias EA Ya era hora Ya era hora De que no tuviese que repetir Un fichaje 20 veces Y es que además No es que no tenga que repetirlo Es que me viene con más potencial Del que tiene Gracias EA Sports Gracias De verdad Gracias 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 Bien Pues tenemos Nosotros lateral izquierdo Y Lateral izquierdo Que además Ahora Es mejor de lo que De lo que iba a ser realmente Ha llegado Un jugador Mejor del que el fichado Pero evidentemente No voy a repetir el fichaje con esto Suficientemente Siento que tengo que estar repitiendo el fichaje Cada vez que me sale mal Como para repetirlo ahora Que me sale bien ¿Sabes? No, no Si me sale mejor Yo no lo voy a tocar Yo lo voy a dejar así Y con este jugador Con unos tabares Nos vamos A quedar Además es que nos viene perfecto Porque había fichado Porque había fichado para todas las posiciones Jugadores con mínimo 86 de potencial Y este tenía 85 Y justo ahora coge el juego Y me sube el potencial Pues perfecto Perfecto No voy a poner ninguna pega a esto Y nosotros que Que tan contentos Vamos a seguir Con este final de mercado Que bueno No nos va a deparar mucho más Quiero meterme en el equipo Ahí está Hemos gastado 52.700 En jóvenes promesas Y hemos recibido 20.900 ¿Vale? Quería ver el balance Y ahí lo tenéis Ahí tenéis nuestro Nuestro balance Además de eso Pues sumamos 5 victorias En 5 partidos de liga Así que Perfecto No, es que estamos muy bien Hemos hecho un buen mercado Fichando quizá No jugadores titulares Pero Si jugadores con muchísimo potencial Y Además pues Con un buen rendimiento deportivo Agustín Almendra El señor Agustín Almendra ¿Lo cedo o qué? Nada, lo voy a dejar en plantilla Porque no tenemos muchas reservas Y La verdad que Que tampoco tenemos necesidad De ceder jugadores ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Una temporada? Dos No merece la pena Carlos Izquierdos El Sevilla A buenas horas me llegó una oferta Este jugador es el central Con más media del equipo No Bueno No, no puedo dejarlo salir No No puedo, no puedo dejarlo salir Y la verdad es que A ver Por tiempo Podría haberlo vendido Pero Paso Paso de vender un jugador En la última hora de mercado Tengo que ponerme ahora A buscar un central Seguramente un central peor Porque claro ¿Qué puedo sacar por este jugador? 10 millones Por cierto Me acaba de llegar otra oferta del late ¿Qué puedo sacar yo por este jugador? 10 millones Con 10 millones Que realmente no son 10 millones Que después me quitan La mayoría de esos 10 millones Bueno, la mayoría no Me quitan una parte Se me quedarían unos 8 y pico A lo mejor 9 Con eso puedo traer yo un central De ese nivel Quizás sí Pero paso Paso Si hubiese pasado al principio del mercado Lo habría negociado Pero a estas alturas La verdad es que paso Pues ahora sí Se acabó el mercado Vamos a ver el entrenamiento Es que a ver Hablaba de poner la armada Pero es que de aquí Realmente tengo que entrenar a todos también Mira, voy a dejar esto así Le he dado a comenzar sesión Le he dado a comenzar sesión Bueno, pues nada ¿Esto cuánto tarda? Tarda un minuto Bueno, vamos a ver un entrenamiento ¿Vale? Vamos a ver este entrenamiento Carrera contra el ojo Lo llaman Vale, métete por aquí Por aquí Ojo, ojo Que ese está Está pillando ya velocidad ese El de fuera Creo que es Hatsong hoy Está pillando velocidad Tira, tira para atrás No sé quién llevo No me he fijado Pero bueno Vamos a ir tirando Y voy a ir tirando rápido Porque estoy viendo Que si no se me va a liar Vale, creo que ya lo tengo completo De todas formas Pero bueno Voy a hacer esto Que supongo que consigue Conseguiré más puntuación Y el jugador subiera más Al final yo podría hacer Todos estos entrenamientos Siempre, ¿no? Y los jugadores subirían más Es evidente Pero bueno Pero se pierde bastante tiempo Es que es un minuto Este entrenamiento Un minuto al otro El otro al otro Y al final he hecho 5 minutos En cada entrenamiento Por eso no los hago Y los simulo Pero los entrenamientos Yo creo que poca gente Los hace James sube a 75 Vale Bien Estamos bien Tienen que seguir subiendo Tienen que seguir subiendo No hay más Bien, continuamos Independiente lleva 13 puntos Racing 12 También River Lleva 12 Que había ganado todo Hasta que se ha encontrado Con nosotros Ha encontrado cuanto podía ¿Dónde? En Dinamarca En Dinamarca ¿Tú crees que a mí me interesa Algún jugador de la Liga Danesa? No Vale, Asil sube A 74 de media Cerca de los 77 de López Y cuando llega a 77 Pues evidentemente Será el titular He visto aquí una noticia A ver ¿De qué le hagan la noticia? ¿Has visto yo aquí una noticia? O sea, he visto yo aquí Una noticia Ah, mira Esto sería, ¿no? De la Superliga No, no Joder Mirad la prensa, tío Sin noticias de Almada De Badia Sin Ni de Baudou Madre mía La prensa La prensa La está liando La prensa está metiendo Mucha mierda Los jugadores se van a enfadar Y la vamos a tener Y la vamos a tener Tenemos ahora Dos partidos consecutivos No sé si eso será Ya la Copa Latina O esto es La Copa Argentina ¿Cómo se...? No, no Esto es la Copa Latina Ya, son cuartos de final, ¿eh? Ojito El objetivo de la serie Es ganar la Copa Latina La Libertadores Sabéis que la Libertadores Estará a partir de marzo Pero bueno Aquí vamos a jugar La Copa Latina Que va a ser Bastante parecida Y tenemos Partido contra el Deporte Es Ñuñoa Tenemos doble partido Cuartos de final El objetivo de la serie Es ganar esta competición Así que hay que darle Prioridad absoluta ¿Vale? Pues juegan los suplentes Contra estudiantes Y... Ya sabéis lo que pasa Con los suplentes Este año Que pierden siempre O casi siempre Casi seguro Que vamos a perder el partido O que no vamos a ganar Pero la competición Importante Es la Copa Latina Buenos Aires Boca Juniors Estudiantes Es que es asqueroso Tío Es que es asqueroso Este juego Es que mira Que lo estaba diciendo Si nos ponemos A mirar las dos plantillas Seguramente la mía Esté Al mismo nivel O por encima Por debajo Ni de coña Pero Es lo que pasa este año Si no juegas Con tus mejores jugadores Olvídate de ganar Sea en casa Sea afuera Sea donde sea Que asco de juego Tío Que asco de juego De verdad Que asco de juego Tío Y en el 88 Y del penalti Que asco de juego Tío Que asco De juego De verdad Pues nada Pues perdemos En liga Bien partido Que perdemos Con los suplentes ¿Casualidad? No No es casualidad No es casualidad No es casualidad No es casualidad De verdad Tío Que asco de este año Es que este año No te vale de nada Tener dos equipos Es que solo te vale Tener uno Este año ¿Para qué quieres dos equipos? Si el segundo no gana nunca ¿Para qué quieres este año Dos equipos Si el segundo no gana nunca? Es increíble Tío Y ya Es que Yo creo que Llega un punto Que da absolutamente igual Que equipo suplente tengas Que no vas a ganar Es que da igual Si tú no tienes Al mejor jugador puesto No ganas Y ya está Eso sí Pero si es un partido crucial Para el resultado De la temporada Me siento de bien forma Y creo que podría Rendir a tope Si juego el lugar del día Sí Que sí Que vais a jugar Tío Que vais a jugar Que no os rayéis Están aquí súper rayados Tío No, no Han jugado Los suplentes antes Y van a jugar Solo en caso De extrema necesidad De hacer rotaciones No van a jugar Mucho más ¿Por qué mantienes A Buffarini Y a 11 titulares Si sus actuaciones En los últimos partidos No muestran signos de mejora? ¿Buffarini? Si guapo ¿Buffarini ha jugado Un partido? Me lo dice Porque claro Hemos llegado al partido Con los suplentes Pero bueno Teniendo en cuenta Que se enfrentáis Al Deportes Ñuñoa Que llega en peor situación ¿Cuál crees que será El desenlace de esta ronda? Hombre Pues respetamos al rival Respetamos al rival Supongo ¿Crees que Boca Juniors Cien todas las ganar? Bueno Tenemos que jugar mejor Tenemos que jugar mejor No realmente Siempre lo hacen Esta pregunta Y siempre digo Tenemos que jugar mejor Pero realmente Los que tienen que jugar mejor Son los suplentes Los titulares juegan bien Tío Han ganado todo Vale pues Llegó el momento Llegó el momento La competición importante Es esta Y Llegamos a por ello Buenos Aires Boca Juniors Deportes Ñuñoa Vamos A por la primera eliminatoria De esta copa Libertadores Cuartos en final Y empate A uno en casa Puff ¿Qué episodio es este? Este es el tercer episodio Si no me equivoco ¿Os imagináis que me echan en el tercer episodio De la Libertadores? Sería jodido Sería jodido Que me echan sin nada más empezar De la Libertadores Pero es que hemos empezado en cuartos Es que eso también Hay que tenerlo en cuenta Es que hemos empezado en cuartos en final No hemos empezado en una fase de grupo Ni nada Eh Ojita esto eh Me entristece que no hayamos conseguido la victoria Pero lo hice lo mejor que pude Durante el partido Solo quería darte las gracias Por elegirme Eh No te presiones Agradezco Sí Te lo pides en el suelo Vale Todos contentos Eh Bueno todos contentos Regular Regular Eso de todos contentos Habría que debatirlo Tenemos partido contra San Lorenzo Y yo creo que vamos a jugar con los suplentes Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos en ese partido de vuelta Deportes Niuñua En un partido Eh En un partido de vida o muerte Porque si pierdo ese partido Adiós a la Libertadores En el cuarto episodio Que no en el tercero Rueda de prensa A ver que vamos A ver que preguntan ¿Tenéis que haya suficiente para enderezar el rumbo? Me lo está preguntando Porque estamos fuera de De los puestos de arriba Pero estamos fuera porque han jugado ya ¿Cómo os habéis preparado? Mmm Pues no sé Es un partido como otro cualquiera ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Mmm Debemos evitar las distracciones Y debemos evitar todo lo posible al equipo suplente De verdad que asco No es culpa del equipo suplente No es culpa Es culpa del juego Que este año pues lo ha planteado muy mal En mi opinión Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Partido contra San Lorenzo Vamos Uy Uy Que me han sacado los titulares Vamos con los suplentes Vamos a poder ver a Jóvenes Promesas A Thiago Almada McAllister Boadou Tavares Badia Sil Me gusta eso Y sin más Vamos a poner partido Aquí estamos en el Libertador Partido contra San Lorenzo En esta Superliga Argentina Habíamos ganado todo Hasta que han jugado los suplentes Vamos a intentar mantener esa buena racha Que bien la entrada de Boadou En su segunda línea Por eso que se ha movido ahí Raro Y Boadou que marca Boadou que marca primero Claro Joder que malo 22 portera Pero bueno Descanso Ha sido la primera parte De toma de contacto con el equipo No sé si es el primer partido que juego Diría que sí Y bueno pues eso Es una toma de contacto con el equipo Viendo los jugadores Viendo el nivel de rival La verdad bastante lamentable San Lorenzo Hay que decirlo Y nosotros pues bueno Tenemos que mejorar un poco Está claro también Joder tío Boadou al palo Que mala suerte Vámonos Márcala tío Márcala de verdad Que sufrimiento tío Ha habido ahí Una fase de partido Complicada Donde veía que Que me iba a empatar San Lorenzo Al final En esta jugada En esta Contra Más o menos Podríamos decir Ha marcado Tiago Almada Y con este 0-2 Sentenciamos el partido Vámonos Claro que sí Soldano Claro que sí Madre mía Como fusilado Increíble Soldano en esta jugada También ha estado bien En el segundo gol Con ese pase de tacón Almada Ojo Soldano Ojo Soldano Que ha tenido unos minutos Ahora aquí de suplente Y no ha estado nada mal Bueno 0-3 Ha marcado en el 95 Y ha añadido dos minutos Vale Para cuanto más lo sabe bien En contra Y después como ha fusilado Al portero tío Ha sido increíble Bueno 3-0 Ganamos el partido Bueno 0-3 realmente Partido Que para el resultado Puede parecer fácil Muy fácil Pero La primera parte ha sido fácil La segunda Se ha complicado un poco más San Lorenzo se ha venido un poco arriba Y Ha habido momentos Como decía antes Que Pensaba que perdía Que perdía no Que me empataba Bueno Al final hemos conseguido Ganar 0-3 Buen partido Guadu se ha metido mucho En fuera de juego Hay que decirlo Oye Hay que decirlo Hay que dejarlo ahí No sé si es porque Estaban adelantando la defensa O porque Guadu pues Pues no controla muy bien El fuera de juego Pero Habrán pitado 3-4 fuera de juegos De Guadu Ha sido Increíble Y ahora entrevistamos partidos A ver que Que quieren ¿Por qué no hemos visto Izquierdos en el campo? Joder Aquí ha venido eso No, no Aquí ha venido eso Sería El equipo lo primero No ha jugado Porque estábamos rotando Porque después tenemos Un partido de libertadores Que veremos en el siguiente episodio Hoy le habéis dado Un duro golpe a vuestro rival Os habéis dado ¿Cómo os habéis preparado? Eh... No nos vamos a preocupar más Con los 3 goles ¿Cree que el desenlace Pudo haber sido diferente? Uff Mira Toca centrarse en el siguiente toque Podría decir que no les hace justicia Porque Ojo Un gol por lo menos Creo que tendrían que haber marcado Pero bueno Da igual Hemos ganado partido Y con esto pues Sumamos 3 puntos más Hemos ganado todos menos De los suplentes Y en ese episodio Tendremos esos cuartos De final de la libertadores Que por cierto Hoy podemos ver un poco Los resultados O sea Lorenzo ha ganado 4-2 A Concepción En el primer partido Relacional ha ganado 2-0 A Universidad Católica De Frens ha ganado 3-1 A Antofagasta Y nosotros hemos empatado a 1 Contra Deportenioñoa Eso es lo que nos ha dejado Estos cuartos de final Veremos Que ocurre en el partido de vuelta Veremos Quien se clasifica De estos Ocho equipos Y espero que nosotros Estemos en esas Semifinales Que sinceramente No se cuantos os juegan Pero espero Espero que estemos en ellas Nada más Espero que os haya gustado Este es el gusto Y no sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!